Hola a todos, soy Ignacio Costa, profesor de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad FASTA. Me desempeño como docente desde hace muchos años en diferentes instituciones, en el país y en el extranjero. También he tenido oportunidad de desarrollar algunos trabajos de investigación relacionados a la salud y el ejercicio y el rendimiento deportivo. Y al mismo tiempo trabajo desde hace tiempo también como preparador físico, particularmente en el básquetbol. Quiero agradecer a la Licenciada Nutrición Angelina Orcelet por permitirme compartir algunas ideas sobre la pandemia del COVID-19 y la actividad física y el ejercicio. Para entrar en tema, dar un marco, debemos saber que la cuarentena por COVID surge como respuesta de emergencia para disminuir la velocidad de contagios y que no colapse el sistema de salud. Este tipo de cuarentena, las restricciones que se van postulando, tienen por motivo limitar la circulación de las personas y obviamente esto afecta la posibilidad de la práctica de actividad física y ejercicio. Al mismo tiempo, desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el sedentarismo es un problema de salud pública mundial. De hecho, lo responsabilizan, está relacionado con casi 2 millones de muertes por año. Y en nuestro país, particularmente, la hipoactividad física ha ido incrementándose a lo largo de los años y estamos casi en un 65% de la población hipoactiva. Paralelamente, el exceso de peso de la población también se ha incrementado, estamos casi en un 62%, y mucho más se ha incrementado la cantidad de personas con obesidad. Ahora, para entrar un poco en el tema del ejercicio y que se entienda a qué nos referimos con hipoactividad física, les voy a mostrar algunas recomendaciones que hacen diferentes organismos internacionales sobre el mínimo de ejercicio para mantenerse saludable. En el caso de los niños, se postula que deben ser todos los días y que se debe llevar desde el juego libre al juego arreglado, deben adquirir habilidades motrices básicas, compartir actividad física con miembros de la familia y especialmente limitar a no más de dos horas el uso de pantallas, sea computadoras, ver televisión, celulares, etc. En el caso de los preadolescentes y adolescentes, se postula que el mínimo es una hora por día. Si la actividad es deportiva, debe ser multideportiva y se debe tratar de que comiencen a aprender ejercicios de fuerza, que se sociabilicen con pares y la intensidad del esfuerzo debe ser entre moderada y alta. Para los adultos, en cuanto a los ejercicios de resistencia, si son de intensidad moderada, con 30 minutos 5 veces por semana estaría bien, sería el mínimo. Si son de intensidad alta, pueden ser 20 minutos 3 veces por semana, se pueden combinar. Y si también se incluyen los ejercicios de fuerza, el trabajo de la fuerza, el entrenamiento de la fuerza, de los grandes grupos musculares y los posturales, entre 2 y 4 veces por semana, dependiendo si la intensidad es moderada y alta. Si uno no cumple con estos requisitos mínimos, debe considerarse hipoactivo. ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, un bajo nivel de actitud física es un predictor de muerte, independientemente del nivel de obesidad de las personas. Y al mismo tiempo, el incremento del tejido adiposo y un bajo nivel de actitud física son fuertes predictores de muerte. De hecho, un bajo nivel de actitud cardiorrespiratoria es un factor de riesgo mucho más que si se tiene sobrepeso y buen nivel de fitness, si se fuma y se tiene buen nivel de fitness, si se tiene hipertensión, hipercolesterolemia o diabetes. Bueno, hay dos palabras que parece que fueran lo mismo y no lo son. Una cosa es la actividad física y otra cosa es el ejercicio físico. La diferencia entre ambos conceptos está en que la actividad física no es programada, no se dosifica y es general. Entonces, si usted sale a caminar, sale en bicicleta, toma una clase de aeróbica, va a jugar al fútbol con sus amigos, juega al tenis, toma una clase de spinning en donde la carga del ejercicio no está dosificado, no está programado y es igual para todos, usted está realizando actividad física. El ejercicio físico es programado, dosificado e individualizado. No puede ser igual para todos y lo que en términos de entrenamiento deportivo llamamos magnitud de la carga, que tiene que ver con intensidad, volumen, duración, densidad, etc. Están pensados, adaptados para cada una de las personas que realizan ese ejercicio. Ahora bien, una vez entendida la diferencia entre actividad física y ejercicio, vamos a relacionar estos dos problemas mundiales, ¿no? Que han surgido recientemente de la pandemia por COVID y lo que les comentaba antes del sedentarismo o la hipoactividad física. Diferentes trabajos se han realizado y se ha visto que la edad, la obesidad, la enfermedad destructiva crónica pulmonar, el PCR y la baja fuerza muscular medida por la fuerza de prensión, predicen en forma independiente la gravedad del COVID cuando alguien se contagia. El nivel de fuerza de prensión es una forma de medir la fuerza que una persona tiene sin hacerle una evaluación muy compleja ni riesgosa. Simplemente se utiliza un dinamómetro manual especial y se mide cuánta fuerza tiene al apretar la mano a la persona. Este nivel de fuerza de prensión, así como la masa muscular medida en el cuádricep, evaluadas al ingreso hospitalario en personas que tienen COVID, son predictores de la duración de la estadía en el hospital de estas personas cuando son casos moderados y graves. También el nivel de fuerza muscular es predictor independiente de la severidad con la que se transcurre el COVID cuando se ha adquirido la infección en personas mayores de 50 años. Y en un trabajo muy interesante realizado casi con 50.000 personas, todas infectadas por COVID, los autores dicen que los pacientes que han sido inactivos en los últimos dos años previo a la pandemia, antes de contagiarse, tienen más posibilidades de ser hospitalizados, de ingresar a unidad de terapia intensiva y de morir, que los que han venido cumpliendo con las recomendaciones de ejercicio para la salud. Incluso postulan que las recomendaciones para el control de la pandemia deben incluir el ejercicio regular en toda la población. Como para hacer un cierre de todo lo que estaba diciendo, entonces queda en evidencia que es muy importante tener una vida activa y realizar un entrenamiento para la salud. Distinguiendo lo que les comentaba al principio, una cosa es salir a caminar, otra cosa es ejercitarme cardiovascularmente e ir a un gimnasio y trabajar la fuerza. Una cosa es ir a jugar al fútbol con mis amigos y otra cosa es entrenarme. Debo entrenarme para la salud y para poder disfrutar de la actividad física que más me guste. Entonces, como recomendaciones finales, podemos decir que primeramente hay que ser activo, hay que evitar pasar tiempo sentado. Debería pedirse un acto físico antes de la realización de entrenamiento para la salud por un médico de cabecera. Debería consultarse un nutricionista para un cambio de alimentación. Debería realizarse actividades físicas que se disfruten acorde a nuestras capacidades, como les mencionaba, ir a jugar al fútbol con los amigos, jugar al tenis, salir a caminar, andar en bicicleta y consultar a un profesor de educación física que es el especialista para prescribir ejercicio para entrenarse para la salud y poder entonces disfrutar de una vida activa sin riesgos. Como punto final, habría que pensar en ejercitarse todos los días, mínimo cinco veces por semana, durante toda la vida. Les dejo saludos, espero les haya resultado interesante y nuevamente agradezco a Angelina por la invitación. Gracias por ver el video.